O sea, los Juegos Paralímpicos están con el mismo discurso. Los Juegos Olímpicos salen el 24 de junio. Sí, bueno, una de las disciplinas que Argentina ya está clasificada, ya tiene su plaza, es el yachting. Sí. Es el yachting donde una misionera fue una de las responsables de conseguir la plaza para el país y casi con seguridad va a estar en Tokio o Inter. Claro, sí, sí. Hablamos de Lourdes Harkov, que ella se clasificó ahora en el verano, donde fueron justamente las pruebas para Vela, para los Juegos Olímpicos. Y Lourdes, hasta el día de hoy clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio, nos da su opinión sobre cómo cree que se va a desarrollar lo que se viene ahora, dentro de muy poquito. Hay que ver cómo sigue esta situación del coronavirus. Tal vez en Japón mejora, ahora cuando llegue el calor mejora un poco, o tal vez no. Hay que ver qué pasa. No nos da... Si se hacen los Juegos, la realidad es que no nos da mucho miedo ir. Yo creo que si es nuestra decisión, si nosotros tenemos que decidir si ir o no, si vamos a ir. El tema es si la federación no nos deja ir, no nos mandan por un tema de precaución de salud para cuidarnos. Pero creo que si vamos, habrá que tomar los recaudos necesarios. Lo bueno es que nuestro deporte no se compite en Tokio, sino que se compite en Enoshima. Que está a unos 60 kilómetros. Y tampoco tiene mucho público. Entonces, por un lado, estaríamos al aire libre sin tanta gente. Lo cual es positivo para que el virus no se contagie. Pero hay que ver si la federación decide mandarnos o no. El tema que sí nos preocupa es que se nos está complicando la preparación, ya que acá los gimnasios están cerrando y los clubes donde podemos salir a nadar también están cerrando. Quieren que la gente deje de circular. Nosotros estamos en Buenos Aires, entrenamos hoy en día en el YouTube argentino, pero se está complicando la entrada. Y si no podemos entrenar, no nos podemos preparar de la mejor forma, ya que tampoco podemos viajar a ningún país vecino, estamos todos igual con coronavirus. Y teníamos programada una gira a Europa en abril que también se suspendió. Están cancelando todos los campeonatos internacionales. Así que lo que más nos preocupa es eso, poder prepararnos de la mejor manera. Pero bueno, intentaremos seguir entrenando lo máximo posible y si hay que hacer cuarentena, lo haremos. Pero esperemos que esto se solucione rápido. Así podemos seguir entrenando e ir a correr a los Juegos Olímpicos. Porque si se suspenden, no sé si van a programar la fecha para otra oportunidad o si los van a cancelar. La verdad que no es una decisión que la podemos tomar nosotros. Así que no nos queda otra cosa más que seguir entrenando en la medida que se pueda. En la medida que se pueda. Y justamente lo señalaba. Bueno, qué complicación, ¿no? Cómo se le está dificultando sobre todas las cosas para entrenarse. Porque se van cerrando clubes, se van cerrando gimnasios, como dice ella, y se le está complicando la preparación.